El periodista de calle, el periodista de móvil, siempre está al borde del peligro. Siempre cabe la posibilidad de que algo te pase. Creo que vean este video. A ver, oh, cagazo. Ay, 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 miedo. ¡Oh! ¡Abre el camarógrafo! ¿Qué es el tono, el camarógrafo? Pero es de la que te salió. ¡Abre el tío Palabra! Se salvó el tío Palabra, pero no el camarógrafo. Mira, mira, mira. ¿Y cómo está chocando? No, eso es el camarógrafo. El camarógrafo. No estoy de acuerdo en que traguéis. Porque hubo un choque primero. Yo fue. Sí, yo fue. Es el golpe y la frenada que lo dijo. Porque lo dijo el camarógrafo. Uno de los dos. ¿Te parece un periodista chileno? Ahí está, no. Oye, tenemos que decir a los niños que el camarógrafo está bien, está descansando. Pero solo, para siempre, pero está descansando. Bueno, solo porque era yo. Está en un mejor lugar. El periodista es que está en un matinal, acá chileno, un matinal que está dando ahí, qué sé yo, está haciendo una nota o un directo. Y ahí el camarógrafo le dice, cuidado. Y un auto venía así saliendo y le pegó por atrás. Y como que salió volando. Obviamente no le pegó tan fuerte como este. Teníamos la imagen, pero no podemos encontrarlo. Yo creo que esto es karma. Porque dicen que los camarógrafos no son tan buenos para el liceo, para la fiesta, para todas las cosas. Mira, no hay cosas. Es una karma, yo creo. ¿No? Carmen Tantana. estou en cuenta ya. Chegó yo ya tu lo tuviera. Vamos a ver el día.